Hoy 5 de diciembre recordamos el nacimiento y la trayectoria de Margaret Heitz, nacida como Floret Regina Ottenheimer. Nació el 5 de diciembre de 1916, falleció el 26 de enero de 1977. Margaret Heitz fue una actriz de cine, teatro y televisión estadounidense. Heitz nació en Baltimore, Maryland. Su padre era Jack Lewis Ottenheimer, un músico teatral y escritor del libro de chistes. El contrato inicial con Heitz fue con Warner Bros., teniendo poco éxito. Allí firmó con Paramount Pictures. Heitz fue a menudo catalogada como Maggi Heitz en sus créditos cinematográficos. Quizás sea mejor conocida por su papel en Louis Jodwin Hagman, en la película Blackbird Jungle de 1955, protagonizada por Glenn Ford. También en el año de 1956 actuó como invitada como Dora Hunt en tres episodios de La Vida y La Leyenda de Wyatt Earp. Apareció en el episodio El Incidente de San Zavá, el 18 de octubre de 1957, en Trackdown, interpretando a una convicta llamada Abby Linton. Las películas de Heitz incluyeron The Class K, Sullivan's Travels y Good Day for a Hanging. En el año de 1958, la película Dawn Citizen. Heitz apareció junto a Kate Andes en el papel de una persona real, Dorothy Maguire Gravenberg, la esposa del superintendente de la Policía Estatal de Louisiana, Francis Gravenberg. Hizo cuatro apariciones especiales en Perry Mason, de la CBS, incluida la acusada Sybil Granger, en el episodio de 1957, El caso del cómplice nervioso. En el año de 1961, interpretó a la señora North en el episodio Incidente de la noche en la ciudad, Cuero Crudo. En el mismo año, también apareció como invitada en un episodio de Bonanza, The Countess como Lady Linda Chadwick. En sus últimos años, Heitz vivió en Palm Beach, Florida, y fue la conductora de un programa de entrevistas de radio diario por la WPPR. Heitz murió el 26 de enero de 1977, a la edad de 60 años, en el Centro Médico Mount Sinai, de Miami Beach, Florida. Esto fue Parte de la Vida y la Historia de la actriz de cine, teatro y televisión estadounidense Margaret Heitz, recordando este día 5 de diciembre, la fecha de su nacimiento.